Mítete a sí misma, opa, y él te concederá las peticiones de tu corazón ¿Qué quiere en tu corazón? ¿Quieres que seas bendecido espiritual y material? ¡Solalá vale! ¡Vamos, vamos! ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto dicen amén? ¡Gracias, papalos! ¡Bendigo la familia! ¡Oh, que la muerte! Y dice así Firme se ha deslado, cueste del lado Sintemos que Jesús no ve Que beso de rango, Cristo al frente está Y la reña enseñando, tremolando está Firme se ha deslado, cueste del lado Sin temor Que Jesús no ¡Hurra, mamá, sí, mamá, sí! ¡Iglesia amada! Hay luchas Hay pruebas Hay enfermedades Hay escasez de economía Hay cuantas cosas Pero el Señor no dice Solamente suéjate Sea valiente Sea valiente No temas ni desvales No, 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 sí, mamá, sí Cuando da un grito de amén Cuando da un grito de aleluya Pastores, doctora, secretos Fírvese adelante Vamos, vamos, vamos ¡Familia! Hermano Pablo y todas también ¡Fírvese adelante! Muevese, oh gente, la iglesia de Dios De los cielos, oh, marchamos, oh Somos solo cuerpo y uno en el Señor Una la esperanza y uno nuestro amor Firmecia de la hueste de la fe Sin temo el gusto que es esta fe Cantantes, músicos, solistas, predicadores, iglesia amada Firmese nuestra fe Gracias papá Dios, por esta familia te da en honor a ti Jesús Y a su nombre Y la iglesia de Dios de la gente completa en total En victoria, pero con Cristo Jesús La iglesia príncipe de paz en total En victoria, pero con Cristo Jesús ¡Sí, Señor!